Una pregunta, ¿tú estarías dispuesta a volverle a permitir a Patricio Parodi que te mantenga oculta? De ninguna manera, antes me callaba porque bueno, pero ahora que en verdad ya no siento algo por él, puedo decir que en verdad si pasó algo y en verdad yo... ¡Pero lo digo! ¡Pero lo digo! ¡Pero lo digo! ¡Tranquilo! ¡Por fin lo digo! ¡Atención! ¡No! ¡Stop! 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 ¡Déjenme por favor! ¡Que repita! ¡Que repita! Silencio por favor, Flavia. Silencio, Flavia. Ahora que ya no sientes nada, ¿qué es lo que quieres decirle a todo el Perú por favor? Que entre Pato y tú Si pasó algo ¡No! 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 ¡Stop! 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 ¡Por favor! ¡Stop! ¡Ay, Dios mío! Continúo Pero Si pasó algo Continúa Pero Pero Tuvo que ser escondida Porque obviamente ¡Escondida! ¡Ay, no! ¡No! 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 Silencio Por favor ¡Stop! ¿Ok? Voy a continuar Si pasó algo Entre Patricio Parodi Tuvo que ser escondidas ¿Y? Y nada Pues se fue a Palamá Y estuvo con Génesis ¡No! 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 Un momento ¡Michel! Doctora Corazón Doctora La Doctora Corazón Se cayó Dios mío De la impresión Quiero volver A recapitular Ahora que ya no está con Patricio Parodi y que no siente nada, ella está diciendo en boca de todos que sí pasó algo con Patricio Parodi, que sí tuvieron un amor a escondidas y que todos compartían pizza y que Pato pagaba y que cuando se fue a Uruguay, a Panamá, se fue con Génesis Arjón. Se unen a hacer jueguitos nomás, pero bueno, yo vi otras cosas y todos vimos otras cosas.